Deja un gano de moto Trago de tequila pa' que me suda la nota Pulo en colares que la nota me la explota Un coro en RD en un bloque calentón Deja un gano de moto Un trago de tequila pa' que me suda la nota Un culo en colares que la nota me la explota Un coro en RD en un bloque calentón Me sube la nota un te dejo de calle No me tardan a decirlo cuando te veo ese culón Soy mi nota con un metro de capón Cerveza vino tinta y hay un trago de roja Doy el nota, tengo en la boca Que se acuerde la mano y que me la trague a la roja Doy el nota, eres un timote, pero canta Maraca parte también tinta como Lleva dos horas, nunca me deja ya No me lo voy a dar, soy de tu voz Por el cuero, por el cuero Doy el nota, le hago un gano de moto Un trago de tequila pa' que me suda la nota Un culo en colares que la nota me la explota Un coro en RD en un bloque calentón Me sube la nota un te dejo de calle No me da ganas de sinrojo cuando te veo ese culón Doy el nota con un metro que cabrón Cerveza vino tinta y hay un trago de ron Doy el nota, tengo en la boca Saco de la mano y que me la trague a la roja Doy el nota, por eso estoy moca Pero maldita maraca porque están naciendo coca Yo bajo suave, un trago de jarabe Cuando yo me escuché pa' que el party ni se acabe Doy el nota, salga de una boca Lo que pasa es lo que pasa es lo que Sé que es lo que pasa es lo que pasa por ustedes No se despeas le pasa gano de una boca No se despeas le pasa No se despeas, tengo que verlo No se despeas le pasa Diamante, jamante, jamante, jamante Diamante, jamante tayo Diamante, jamante Diamante Diamante, замante Lemano, famuto Deja un gano de moto Deja un gano de moto Deja un gano de moto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!